Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. En la Cámara Baja solo están a la espera de que el Senado termine con la lectura del código y su aprobación. Adelantan que los artículos 187 sobre la discriminación y el 123 que castiga los excesos en el seno familiar serán modificados. Los padres dominicanos no somos padres maltratadores. Yo pienso que tenemos que darle las herramientas a los padres para que puedan corregir a sus hijos de una forma efectiva y directa. Eso no quiere decir que esté aprobado porque allá lo aprueben, porque si lo aprueban ellos bien, pero si nosotros entendemos que hay que hacer ciertas correcciones, como yo entiendo que hay que hacerlas, nosotros se las vamos a hacer en la Cámara de Diputados. Este diputado de la Fuerza del Pueblo también entiende que el código, como fue aprobado en primera lectura en el Senado, debilita la autoridad de los padres en la educación de los hijos. Pienso que aquí la formación debe ir concatenada. Formación, valores y mano dura. Usted y a mí nos criaron con mano dura. En mi casa cuando yo me quería salir del tiento, agarraba una baqueta de dos machetas, un baquetazo. En el Senado de la República, la propuesta de reforma a la normativa penal está pendiente de conocimiento en segunda lectura, sin una fecha fija. Primero, dentro de los mismos miembros de la comisión, que éramos 27 legisladores, entre senadores y diputados, hay colmes de incidentes. O sea, no todos estamos de acuerdo, y no solamente en ese artículo 123, sino también en otros. Ahora, mira, nosotros tenemos lo que se llama un año de vacaciones para revisar, para implementar el código penal y revisar. El congresista por la Altagracia garantizó la aprobación del Código Penal Dominicano y sus 421 artículos para remitirlo a la Cámara de Diputados. Nelson Mateo, RNN.